En La Vanguardia se puede leer esta semana, en el suplemento en este caso y también por supuesto en la web, pues puedes leer una entrevista, yo creo que estupenda además, que me la leí anoche, que le hacen a José Ramón Uvieto, que es psicoanalista y que ha publicado un libro que se llama Del padre al iPad. Ya el título ya llama la atención, Del padre al iPad. Sí, sí que lo tiene. Y el titular que hemos rescatado dice así, El móvil ha cambiado el amor, el sexo y la líbido. Y como una introducción que voy a hacer muy breve y ya comentáis, el artículo comienza de la siguiente manera. No le dice, ni las relaciones personales, ni las familiares, ni el sexo, ni siquiera el amor, son lo que eran antes de que los seres humanos viviéramos hiperconectados a las redes a través de nuestros móviles y tabletas. El psicoanalista clínico y profesor de la UOC de la Universidad Oberta de Cataluña, José Ramón Uvieto, lo analiza, como digo, en su nuevo libro, Del padre al iPad. Que es toda, yo creo, una invitación a reflexionar. ¿Coincidís? Más allá de que, no sé si habéis podido leer la entrevista, he echado un ojo, coincidís en el titular Carmen Campos. Yo, me toca a mí siempre. Vamos a ver, a mí me parece un poco exagerado. La tecnología, las redes sociales, nos han cambiado para todo, es verdad. Nos ha cambiado todo, nos ha cambiado la forma, iba a decir, hasta casi de pensar, pero sí, es verdad. Nos han quitado muchas veces criterio, porque se admite todo lo que te dicen las redes sociales. Nos dan información y nos lanzamos hacia esa información. Me da mucho miedo, claro, los que ya tenemos, digamos, por no decir años, veteranía, ¿verdad? Pues, hombre, es más difícil que nos llegue tanto. Pero yo estoy pensando sobre todo en la gente joven, y la gente joven, y sobre todo los críos que están aprendiendo sexo, por ejemplo, están aprendiendo un sexo peligrosísimo a través de la tecnología. Cualquier cosa que pregunten, van, miran, y a partir de ahí ya aparecen, por ejemplo, puede aparecer pornografía bestial, y ellos tomarlo como algo que eso tiene que ser lo natural. Eso es peligrosísimo. Y eso es verdad, que está cambiando. O sea, las redes sociales están cambiando. Tan están cambiando que en Silicon Valley, donde están todos los tecnólogos, todos los expertos en tecnología, la gente que vive allí, a sus niños, o no les deja, o les tiene muy, muy, muy limitada el uso de la tecnología. Y en el colegio no se toca tampoco. Eso dice mucho. Dices, Tate, estos que son los que diseñan todos estos programas, se han dado cuenta de la influencia tan mala que puede tener. Tiene cosas maravillosas. Ojo, que yo uso mucho las redes sociales, me parecen maravillosas. Además, me parecen necesarias. Pero todavía no sé cómo hacer para que los más jóvenes vayan por buen camino en el uso de la tecnología. Porque ya digo, si los de Silicon Valley, que son los super expertos, se lo tienen restringido a sus hijos, algo está pasando. Algo le han visto, claro. Es lo que tú dices. Saben las ventajas, pero saben mejor que nadie los inconvenientes. Eso es. Claro. Carmen. Sí, yo quería trasladar algo tan sencillo como un grupo de jóvenes que, en vez de hablar directamente, están hablando desde el móvil. En la misma sala te refieres, ¿no? Todos con el móvil. Todos juntos y, en vez de tener esa comunicación, ese feedback entre todo el grupo, toda la comunicación va desde el móvil. Los ves con unas sonrisas, con unas carcajadas y están hablando entre ellos. Pero si ya lo que es simplemente una comunicación y está llegando a esos extremos, pues imagínense en otras situaciones, ¿no? Evidentemente, los medios de comunicación, el Internet, no nos cabe duda que ha dado un vuelco importante y que ha sido positivo en ciertas áreas, pero en otras es bastante negativo. Y se coge una información totalmente desvirtuada. Quiero decir también otra cosa. Lo que está diciendo este psicoanalista, en definitiva, es que la función de padre de antes es ahora sustituida por el iPad. Sí, de algún modo, una parte, sí. Como que los valores, la educación, la enseñanza, el paradigma, en definitiva, con el que cada uno interpreta la vida todos los días, si antes eran los padres, oigo, por abrir, no solamente al padre, ¿no? Sí, sí. Es ahora el iPad. Ahora digo, es posible, pero también es verdad, yo pienso que la tecnología, por lo menos a los que ya somos un poco más veteranos, como dice Carmen, ha sido como una ola que nos ha pasado por encima, en muchos aspectos, y no acabamos, yo, me limito a mí, yo hablo de mí, y no acabo de entenderla, ¿eh? Yo soy todavía de la época mecánica, es decir, dame cualquier elemento y yo soy capaz de ensamblarlo y de sacarle partido. Pero si vamos a electrónica, estoy perdido, no te cuento en lo digital. Bueno. Lo digital ya para mí es inimaginable. Pero tengo la enorme suerte de que cuento con unos valores que en la educación de mis padres ya fueron asentándose. Y aunque no entienda muy bien de qué va toda esta tecnología y su funcionalidad, soy capaz de utilizarla y aprovechar sus recursos para lo que me conviene. Y no me arrastra, como bien decía Carmen Campos. No me arrastra. Esto es como la meditación, que tienes los párpados a medio, lo observas y lo percibes todo, pero nada te arrastra. Nada te llega a arrastrar. Buen ejemplo. Buena metáfora. Muy buena metáfora. ¿Hay un titular? Lo sé, lo sé. Es que me encanta porque... Te puedo provocar un poco de risa, porque yo estoy tan dramático ahora mismo. Me ha encantado porque cuando habéis ido llegando al estudio, saludamos y demás, y cuando me encuentro contigo le pregunto yo, ¿qué tal estás? Y me dice, mejor que tú. Ha añadido un innecesario, lo siento, no te hacía falta. El lo siento no era necesario, estás mejor que yo. Ha sido para impresionarte, hombre. Pero me encanta que esa sea la respuesta de la gente, porque muchas veces cuando no me digáis que no os encontré esa gente, que le dices, ¿qué tal, cómo estás? Y dice, joder, estoy fatal. ¿Por qué te habéis preguntado nada? Yo no quiero encontrarme que me responda eso. Yo creo que hay gente que me diga, mejor que tú. Me ha encantado, lo voy a utilizar a partir de ahora y ahora es el día que le voy a dar más de uno. Hay un titular dentro de la entrevista que me parece espectacular. Dice, y duro, ¿eh? Dice, ya casi no hay familias, solo individuos atribulados en sobrevivir. Vivimos, y añade, en una sociedad de individuos obligados a ser felices y mostrarlo preferentemente en las redes sociales. Cada uno forma pareja con sus objetos y proyectos, lo que no elimina a las familias, pero invierte las prioridades. Sí, seguramente va a ser esta revolución ya de la tecnología va a cambiar mucho las relaciones humanas. Sin duda alguna ya está cambiando. Y posiblemente, pues, yo no sé lo que nos depara el futuro, pero posiblemente vayamos a más, a más, a más. Porque estamos viendo en la juventud que están con los móviles, vamos, que la juventud y no juventud, claro está, y los adultos también, y estamos con los móviles enganchados. Es una adicción, es una adicción y nos está creando... Por supuesto que tiene sus ventajas y tiene sus grandes ventajas, pero también tiene, como decía Carmen, muy bien, tiene sus desventajas y habría que, bueno, que hacer todo lo posible para que la gente supiera utilizar. Antonio, aunque, bueno, primero, mientras haya escritores, permíteme que te diga, tendremos esperanza. Por supuesto. Porque sois capaces de expresar pensamientos y emociones a culturales. Es decir, que yo lo leo y me emociona, lo lee un chino y le emociona, lo lee un neozelandés y es capaz de utilizar esa universalidad vuestra para sentir lo mismo que yo puedo experimentar. O sea que hay esperanza mientras hayáis escritores. Y también te digo, me da igual que seáis escritores de puño y letra como tú, a ver si es un rapero, que también son escritores, que también son poetas y son capaces de tratar esos sentimientos y esas emociones. Pero tengo que decir otra cosa en favor de la tecnología en este caso. Yo a mi hija también le dije, pero Sofía, por Dios, que estás con el móvil ahí y tienes al lado a tus primos y a tus amigos. Y dice, papá, es que no son solamente estos cuatro que estamos aquí, es que estamos hablando con 30 más. Luego, también tendemos yo, entiendo a dramatizar un poco la situación sin tener en cuenta esos otros elementos que ellos sí que perciben y los viven de la manera más natural del mundo. Y yo no acabo de entender. Pero hay una cosa que tú has apuntado, que está todo el mundo pendiente de los likes, del me gusta. Es decir, todo el mundo tiene que mostrar la felicidad y los demás le dicen, ay, qué bien, pues me gusta mucho que seas feliz. Y hay la serie esta de Black Mirror, que es muy buena, no me acuerdo si es de Netflix o de HBO, ya no me acuerdo, pero que está muy bien y toca muchas veces temas de estos. Y uno de ellos son los likes. Es decir, que no me han dado suficientes, no me han dado suficientes. Y me voy perdiendo, me voy perdiendo, dejo de ser importante, dejo de ser nada, o sea, empiezo a ser nada. Eso es tremendo. Y eso les está pasando mucho a los jóvenes. Sí, pero si me permites también, Carmen, y me disculpáis el resto de la mesa. Estamos en una cultura ahora mismo, seguramente conocéis la pirámide de Maslow. La pirámide de, primero, las necesidades básicas fisiológicas, comer, beber, dormir. Después las de seguridad, es decir, que eso lo puedo hacer todos los días. Después viene la de relación, oye, somos felices contando historias alrededor del fuego, en una comunidad en la que me siento integrado, etcétera. Y después viene el estatus, y después del estatus la autorrealización. Vale, simplificando mucho, ¿eh? Pero claro, yo creo que estamos ahora en la cultura del estatus, empecinados y enganchados ahí en, se dice muy a menudo, el postureo. Sí, sí, es. El salir en la foto, el tengo que ser feliz, aparentar al menos esa felicidad que tú muy bien expresabas, Carmen, porque es lo que hay que hacer si quiero ser alguien. O los chavales que están locos perdidos por la fama, porque es lo que, son los mensajes que nuestra cultura está lanzando continuamente. Exacto. Entonces, ¿dónde están nuestros valores? Es decir, por favor, hagámonos también responsables de cómo educamos a nuestros hijos desde casa, porque en la escuela es la instrucción. La educación es en casa. Cierto. Los valores son en casa. Y en la escuela es la instrucción, voy a decir eso, Carmen Campos, tú sabes más que yo, de aquí a Lima. Yo no sé nada. Un rato largo. Después de eso, no sé cuántos miles de alumnos que han pasado por tus manos. Por Dios, que te han dejado. Bueno, si de eso ya venían educados. Yo, que soy maestro Diego Antonio, estoy de acuerdo contigo. La instrucción en la escuela y la educación en casa. Totalmente de acuerdo. Yo no sé, de todas formas, si pensáis... Gracias, Antonio. Me refuerzas considerablemente. Ya, la persona que entre me va a decir, mucho mejor que tú. Sabes, es que, claro, se viene arriba, no puede ser. No sé si estáis de acuerdo, se me pasa una cosa por la cabeza y es que quizá lo que han hecho las redes sociales y la tecnología no es sino potenciar algo que ya existía, en el sentido de que me da la sensación de que el ser humano necesita la permanente aprobación o refuerzo, cariño, ese like, la autoestima, ¿verdad? Ese like, todos, que nos viene muy bien. Mucha gente que dice, no, 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 a mí me da igual que me digan que soy bueno porque yo ya sé que soy bueno, sin las narices. A todo el mundo le encanta que nos diga que lo guapo que eres. Y además nos viene bien. Por supuesto. No solo no es malo, sino que es necesario y positivo. Y a mí me da la sensación, no sé qué os parece, y lo pregunto, que lo que ha hecho la tecnología y las redes es eso, engrandecerlo y buscar, llevado al extremo de la fama. Bueno, bueno, bueno. Si supierais la cantidad de poetas y de escritores que surgen ahora con las redes sociales, yo jamás he visto tantos poetas juntos. Pero bueno, es que escriben unos poemas que dices tú, bueno. Sí, sí, bueno, gente que se ha hecho hiperfamosa escribiendo un hilo en Twitter, por ejemplo. Totalmente virtual, ¿no? Las cuestiones de la fama, yo ahí las pongo un poco en cuarentena. Sí, una fama un poco particular. Sí, porque efímera y muy rápida. Efímera y de alguna manera sin... Vamos, sin consistencia. Claro, si es que la gente va buscando la fama y va buscando el espectáculo y va buscando... Entonces, el ser famoso. Yo he oído a mucha gente joven decir, no, yo lo que quiero es ser famoso. Sí, cada vez más. ¿Qué es eso de ser famoso? De ser famoso. Al final dices, si matas a alguien, acabas siendo famoso, pues a veces en todos los telediarios. Carmen, lo está potenciando la misma televisión. Claro. La misma televisión. No hay que irse nada más que al canal Telecinco. Por ejemplo. Por ejemplo. Por mencionar. Por nombrar una cadena. Que igual cuatro también. Igual cuatro. Es decir, que lo están potenciando de la misma televisión. Y claro, una imagen vale más que mil palabras. Es que es como un oficio. Perdona, Diego. No, es como un oficio. Sí, es como un oficio. Es famoso. Bueno, vamos a ver. Es que hay muchas que viven de eso. Es que viven de eso. Claro. O sea, estamos viendo gente que sabe hacer la O con un canuto con mucha dificultad. Eso te voy a decir. Y sin embargo, están ganando miles y miles y miles de euros en cada programa. Y dices tú, Dios mío, yo eso no lo gano en todo el año. Me doy ejemplo, ¿no? Y eso en un día. Y es alguien que es absolutamente analfabestia. El 90% de la gente que nos está escuchando ha pensado en Kiko Rivera. Por decir algo. Por ejemplo. Por decir, yo en Esteban. Exacto. Sí, el 95%. Yo como Pedro Sánchez, que él dice que el 95% de la gente que no podía dormir, pues yo me arrogo el 95% de que yo sé lo que piensa el 95% de nuestros oyentes. Quiero decir otra cosa al respecto. Me viene a la cabeza otra cosa. Y es que el problema está en poner como fin último algo que debe ser una consecuencia. Es decir, si mi objetivo último es ser famoso, probablemente cualquier medio, cualquier situación sea valiosa para conseguirlo. Y si lo pensáramos al revés. ¿Qué tengo que hacer para estar bien conmigo mismo, estar bien con la gente, ser útil? Y como consecuencia, tal vez, me venga la fama. Como refuerzo positivo... Por eso me parece maravilloso y dificilísimo. Eso sería de verdad... Eso es el ideal, Diego. Como refuerzo positivo, me dicen mis compañeros Débora y Lorena que lo estamos haciendo súper bien, que somos estupendos y que nos hemos ganado una pausa de publicidad también.